Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro repaso por las noticias de Córdoba. Comenzamos. Hay una empresa dispuesta a comprar, pero los administradores concursales no están a favor. Aprenden a hablar en público y a argumentar sus ideas. También a respetar las de los demás. Son alumnos de instituto y participan en un campeonato de debate. En el informativo de hoy escucharemos también una canción que intenta dar esperanza a los enfermos de esclerosis múltiple y a los que les rodean. Vamos con un conflicto laboral que dura ya más de tres años. Los sindicatos que representan a los trabajadores de laboratorios Pérez Jiménez vuelven a denunciar que los administradores concursales están actuando de mala fe y que están obsesionados, dicen, con destruir la empresa. Tras la sentencia de la Audiencia Provincial que da vía libre a Global Aeronáutic para comprar los laboratorios, los sindicatos aseguran que esos cinco administradores no quieren negociar ni que haya producción en esas instalaciones. Nosotros les hemos pedido, tanto UBT como CTA, la separación del concurso de los administradores concursales. Hoy mismo nos han comunicado que se abre una pieza separada donde efectivamente se admite a trámite eso, pero no sabemos cómo va a terminar. Le dan día a día a los administradores concursales para que hagan las alegaciones. Entonces nosotros, el día 27, los administradores concursales han llamado a la empresa para escriturarla, pero lógicamente entendemos que debe haber una negociación previa que no está habiendo. Siguen sin entender, dicen la actitud de los administradores a los que acusan de haber intentado siempre parar la venta de la empresa. Entendemos que ya han destruido a los trabajadores, no han hecho bastante daño y ahora creemos que están en línea en cara a destruir la empresa y venderla por lotes, puesto que no están poniendo nada de colaboración y además incumpliendo incluso lo que dice la audiencia, que dijo que esta empresa que quiere comprar, Global Aeronautic, tuviese una visita a la empresa y llegara a un acuerdo entre las partes para poner un día de notaría y se lo saltaron a la torera. Global Aeronautic insiste en que quiere comprar y ya depositó en su día un millón de euros como aval. El acuerdo inicial preveía la recolocación de 40 de los 144 trabajadores de los laboratorios y llegar hasta los 90 en el plazo de un año. Pero los mismos empleados desconfían de que este proceso llegue a buen puerto por las trabas de los administradores. Si la audiencia establece que tiene que abrirse un plazo de negociación y de mutuo acuerdo, ponerse, fijar la fecha para escriturar y unilateralmente el señor Estepa con las firmas de la mayoría, el marido de la jueza Alaya y el otro concursar, coge y manda un burofá imponiendo la fecha y sin previa negociación y la situación en la que se encuentra la fábrica no es la que se encontraba hace seis meses. El deterioro, los registros, no tiene personal, no está produciendo, no es la misma. Hay que recordar que tanto UGT como CTA presentaron una denuncia ante la Fiscalía por entender que estos administradores han cobrado más de lo que les corresponde legalmente. La plataforma Córdoba Aire Limpio sigue pidiéndole al viceconsejero de Medio Ambiente que reconsidere su decisión de permitir que en la cementera Cosmos se sigan quemando residuos. Tras una larga lucha, esta plataforma consiguió la anulidad de la autorización en diciembre del año 2013 por parte de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, pero la empresa recurrió y el viceconsejero le dio la razón. Nosotros, los argumentos que había dado la Delegación Territorial para declarar caducada la autorización ambiental eran argumentos muy contundentes y no entendimos que 14 meses después, en enero, en febrero, perdón, del 2015, la viceconsejería, adoptar una resolución totalmente contradictoria con la resolución de la Delegación Territorial. Este viernes, los representantes de este colectivo han mantenido una reunión con la Dirección General de Protección Ambiental, pero han salido bastante decepcionados. La Junta de Andalucía no ha adquirido ningún compromiso, simplemente les han comunicado que van a tramitar las dos solicitudes de caducidad que les han entregado. Una de ellas la estudiará la propia Delegación y la otra depende de los servicios centrales. Los miembros de la plataforma se reunirán el próximo miércoles por la tarde en la sede de la Asociación de Vecinos de Valdeolleros para decidir las próximas acciones que llevarán a cabo en esta lucha por la protección del entorno medioambiental y de la salud ciudadana. Más cosas a partir de ahora. Los turistas que vengan a la ciudad van a poder disponer de información inmediata sobre el lugar exacto por el que están paseando y lo harán gracias a los códigos QR que se han instalado ya en algunas marquesinas de autobuses. Solo hace falta tener un móvil a mano. Si usted pasea por este entorno de la Puerta del Puente y quiere conocer la historia de los monumentos que se va a encontrar en su recorrido, solo tiene que acercarse hasta una de estas paradas de autobuses y buscar un código QR como este. Lo captura con el móvil e inmediatamente enlazará con la página de turismo de Córdoba que le aportará toda esa información. Es una iniciativa novedosa que se va a instalar progresivamente por toda la capital en aproximadamente una semana. El otro día me decía un compañero, estaban hablando entre ellos y decía, bueno, estaría muy bien saber muchas veces la historia conforme vas andando y vas paseando nuestra ciudad pues saber un poco la historia de las calles a qué se corresponden al nombre de nuestras calles qué pasó aquí, por qué esta casa es así y en definitiva conocer nuestra historia y nuestro patrimonio. A partir de ahora cada marquesina se convertirá en un pequeño punto de información turística. Tenemos que dar un primer paso que era aprovechar simplemente, colocar un código QR en todas las paradas de los autobuses de Córdoba que permita a los turistas enlazar de forma interactiva con la página web del consorcio y de esa forma tener esa información de primera mano. La información a la que pueden acceder tanto los turistas como cualquier cordobés que quiera saber más sobre su ciudad se puede encontrar en español, inglés, francés y chino. Aprovechando la ocasión le hemos preguntado al responsable del área de turismo sobre las previsiones para el mayo festivo. Rafael Navas asegura que son muy buenas según le han trasladado los empresarios del sector. Unas previsiones bastante buenas y así nos lo hacen llegar todos los hoteles y los restaurantes. La ocupación en fines de semana, más que para mayo, ya tenemos que hablar de la primavera de Córdoba. Creo que se hizo un esfuerzo bastante notable desestacionalizando la oferta con actividades como la cata del vino de Montilla Moriles que la tenemos ahora a final de abril o en septiembre que teníamos Cabalcor que antes eran actividades que estaban en el mes de mayo y esa primavera de Córdoba pues está consiguiendo que sea un referente junto a la promoción conjunta que hemos hecho entre Diputación, Sector y Ayuntamiento y ahora mismo los niveles de ocupación que nos indican los hoteles es que los fines de semana están prácticamente ya llenos y entre semanas la ocupación es muy alta. Y ahora con la dinámica que hay de viaje que se reserva a última hora pues sin duda vamos a tener una primavera esplendorosa para el turismo de Córdoba. En la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple estaban un poco hartos de que siempre se ofrezca una imagen triste y bastante dramática de estos enfermos por eso se pusieron manos a la obra y decidieron hacer un videoclip que transmite todo lo contrario. El cantante cordobés Nacho Lozano ha compuesto una canción a la que ha llamado Sentirme Bien y en la que los protagonistas son enfermos de esclerosis múltiple. También han grabado un videoclip que quiere dar un mensaje positivo y es el de que se puede vivir con esta enfermedad con cierta calidad de vida. Es su forma de colaborar con una asociación que lleva mucho tiempo dando apoyo a estas personas y a sus familias. Salir un poco de lo que es la pena, la lástima por la persona que tiene esclerosis múltiple porque son muchísimos afectados, cada uno de una forma diferente pero que cuando te diagnostican esclerosis múltiple no se acaba la vida. Tienes que cambiar de registro, como se dice en música, cambiar y ser capaz de seguir adelante. Y entonces el vídeo lo que plantea es que siempre amanece y si tienes familia y amigos que te apoyen, pues es mucho más fácil seguir adelante. Lo único que he hecho siempre es escribir canciones, es lo que más me gusta hacer aparte de cantar e interpretar, me gusta mucho escribir. Y bueno, aprovechar una ocasión como esta en la que conozco al presidente de una asociación y se me enternece el corazón cuando me cuenta cómo fueron sus inicios de la enfermedad y te inspira a hacer algo sin querer. La delegada de Consumo y Relaciones Sociales de la Institución Provincial María Jesús Botella ha aplaudido esta iniciativa. La diputada ha destacado el apoyo de la diputación a este colectivo que está haciendo una importante labor en nuestra sociedad contribuyendo en una ayuda para el transporte adaptado. El vídeo puede visualizarse en www.tupropiacancion.com y se colgará también en las redes sociales. Con la entrega de esta placa, los inspectores y agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional han querido reconocer el apoyo recibido por parte del subdelegado del Gobierno Central en Córdoba. Agradecen así su proximidad, dicen, y el cariño demostrado hacia este cuerpo. Siempre hemos tenido en ti una persona que nos ha comprendido, que nos ha defendido, que es importante, y que ha luchado por mejorar en lo posible y lo que se permitía la actuación del Cuerpo Nacional de Policía. Hace unos días reconociste la labor del Cuerpo Nacional de Policía y personificada o materializada en un cuerpo especial como es la UPR. Yo es la mochila que me lleve cuando deje de ser subdelegado, que espero que todavía quede tiempo. Sin duda alguna, lo que me voy a llevar es el trabajar con vosotros, con la Policía, también con la Guardia Civil, pero sobre todo trabajar con hombres y mujeres de honor que han hecho de sus vides, de su preparación y de su servicio el norte en sus vides, dedicarse a los demás, defender la ley, la seguridad, la libertad. El subdelegado ha finalizado diciendo que es un gran orgullo trabajar con estos agentes. Sin duda para mí es un tremendo orgullo trabajar con vosotros. Aprendo todos los días de vosotros, de vuestra entrega, de vuestra preparación, y que vosotros hayáis querido tener este detalle tremendamente significativo para mí, bueno, pues os voy a llevar en el corazón siempre. Y esta placa me va a recordar, pues creo que los mejores años de mi vida que han sido trabajar junto a vosotros. Os deseo a lo mejor siempre, me vais a tener siempre a vuestro lado. Llegaron hace unos años de Estados Unidos, donde son todo un fenómeno, y poco a poco han ido ganando terreno en nuestro país. Son los campeonatos de debates, y en los próximos días se va a celebrar uno en Córdoba entre alumnos de instituto. Y atención, porque esta provincia ya tiene incluso algún que otro campeón del mundo. ha contribuido a que la provincia se sensibilice de la importancia que tiene para los jóvenes el saber expresarse, saber cómo decir lo que sienten, y también, cómo no, poder competir con su talento, con su capacidad, con los demás. Esto no es cuestión de venderse uno, es cuestión de ser una persona mucho más integrada, que acepta los pros y los contras de las cosas, más plural, más democrática, pero también infinitamente mucho más competitiva, desde el ámbito educativo que se mire. Desde un veterinario, a un ingeniero, a cualquier persona que quiera defender, como digo, lo que piensa ordenadamente, y de la manera que lo hace. Esta es la idea con la que nacieron los campeonatos de debate y el espíritu con el que se va a celebrar el próximo en la Diputación de Córdoba. En él van a participar alumnos del cuarto de ESO de toda la provincia. En total competirán 21 institutos, 13 de ellos de la capital y 8 de otros municipios. El tema en esta ocasión es el siguiente. ¿Son las redes sociales beneficiosas o perjudiciales para el desarrollo social, psicológico y educativo de los jóvenes de hoy en día? A partir de ahí, se generará un debate basado en el respeto a las ideas de los demás, aunque sean totalmente distintas, y también en la correcta búsqueda de información para defender los argumentos de cada equipo. Córdoba puede hoy presumir de que tiene muchísimos equipos, tanto a nivel, como ha dicho Salvador, de educación primaria, eso incluso, y sobre todo universitaria, y lo que intentamos es fomentar esto y que siga hacia adelante para volver a repetir su futuro profesional. La fase previa se desarrollará el sábado 25 de este mes de abril y tanto la semifinal como la gran final tendrán lugar dos semanas después. Hay tres premios dotados con dinero para material escolar de los institutos y tablas, reproductores de sonido o libros electrónicos para los estudiantes. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la primitiva celebrado ayer jueves 16 de abril. 7, 31, 32, 37, 38, 47. Número complementario 20, reintegro 3. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 41.610. 4, 1, 6, 1, 0. Y esta es la predicción meteorológica para mañana sábado 18 de abril en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Habrá brumas matinales y las temperaturas con pocos cambios rondando una máxima de 23 grados y una mínima de 12. Los vientos soplarán de componente oeste flojos. Nuestra agenda cultural está bastante completa estos días y es que se acerca el mayo festivo. Aquí la tiene. y es que se acerca el día de la noche de la noche de la noche de la noche de la noche. El cómo no se acerca el día de la noche 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 de la noche. Muy bien, pero pues por el miedo y nos sonr高es y nos ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí llegaron las noticias de este viernes, disfruten del fin de semana, va a hacer buen tiempo, eso sí, vuelvan el lunes. Adiós. ¡Gracias!